Le he hecho el cambio por ahí, Carlitos, o no sé si usted está ahí, Dani. Dani, le he hecho el cambio, compadre, para que le eche un grito y ahí a la unidad que entró y pues le doy vuelta al resto de las unidades que estamos aquí, compadre, para no, no, este, no hacer así acaparar el canal así por completo, ¿no? Échale, Dani, aquí estamos. Tomate cambio. Sí, afirmativo, Irá, permítame, te asisto. Hay compromiso de todas las unidades. Adelante, Regina. Ah, caray. Ah, caray. Oye, ¿qué está pasando con tu equipamiento que ahora ya se está escuchando tan feo? Hace ratito se le estaba a escuchar mejor. ¿Cómo? Mira, compadre.